Los prisioneros a lo lejos vieron A una multitud pintada de negro Y José el revelador Le dijo a su hermano mayor Quieren saber cuál de todos soy yo Y Hiram Creo que te escogerán a ti Si fuera Dios también lo haría así Tienes el tenor virtuoso De un gran líder religioso La visión te la daría a ti Y el hermano mayor dijo Sé que Dios no me ha elegido Si hubiera dicho yo aquella oración Con la luz que descendía Yo temblando y de rodillas Me hubiera inclinado en devoción Pero Él alzó La vista al cielo Y aprendió por sí mismo la verdad Y su visión Que rompió el pelo Nos permitió entender la eternidad Él alzó la vista al cielo Más allá de toda oscuridad Y aceptó su llamamiento De ayudarnos a encontrar la luz y paz Y ese evento Le cambió Sus ideas de religión Y cambió lo que creería de Dios Y aunque pide sacrificios Cuando nos habla de Cristo Cambia vidas por una razón Él alzó La vista al cielo Como yo Jamás podría ser Su visión Su visión Cambió Todos los tiempos Y hoy alzaré La vista Yo también Su visión Cambió Cambió Todos los tiempos Hoy alzaré La vista Yo también Do you ¿Qué es